En Texas Boombox, equipamos tu vehículo con sonido para el verano, estereos, amplificadores, subwoofers, alarmas, luces LED y de neón, cajas de bocinas para tu vehículo, equipo de sonido para tus fiestas, vendemos o rentamos karaoke, luces y todo para tu equipo de DJ. En Texas Boombox, donde hay de todo para todos, dirección 150 piedras.